Hola y bienvenidos a VEGAN TRAIL Creí que ibas a hablar Oh no, te he dicho que tú dices eso Hola y bienvenidos a VEGAN TRAIL Pues estamos aquí en las Dolomitas ya Vamos hoy a subir las Tres Simas de Lavaredo Y lo que vamos a hacer es empezar un poco más abajo de donde empieza todo el mundo Y la idea es eso, siempre aparcar a unos kilómetros fuera de donde empieza la ruta y donde está toda la gente Y así pues aunque tengamos que andar unos kilómetros nos ahorramos esto Ahora más el sitio es súper súper guapo Luego os lo mostraremos La idea nuestra es andar y evitarnos esto Que básicamente media hora con el coche ahí parado Y luego cuando llegan ahí un poco más para adelante Por coche tienen que pagar 30 euros Y por furgoneta 45 Y entonces lo único que hay que hacer es andar una horita más o menos Sí Con un poquito de desnivel Aparcan más para abajo que gratis Y es un sitio estupendo para la furgo Hay un ambiente ahí de furgoneteras a top La gente luchándose Desnuda Y nada Todo liberal Y nada y ahora llegaremos Y empezaremos Y esta parte es bonita también Sí, también Hay unas vacas de vez en cuando Y eso Nosotros viajamos así Intentamos ir a los sitios donde no hay gente Y donde se puede estar sin tener que pagar Como en Eslovenia Que es un camping topetado Que ni se cabe Y estás a medio metro del otro Ve nuestro vídeo sobre Eslovenia Y porque no hay que ir en furgoneta Claro, te cuesta más de 30 euros Estás en un sitio ahí Peto de gente Pues la verdad que no Así en Canadá A la aventura Así está la cosa Bueno, pues aquí estamos andando Que llevamos ya 10 minutos andando Y no nos hemos cruzado nadie Y a 100 metros Hay un atasco de coche Hay una fila de más de un kilómetro Un par de kilómetros habrá De coches ahí parados A eso nos referimos Hay que andar Hay que moverse Tanto coger el coche hasta la puerta Eso como el que va al gimnasio en coche Está a un kilómetro de su casa Y luego llega en coche Y se pone a correr la cinta No, hay que andar a los sitios Dejar coche tranquilo aparcadito Nosotros hemos hecho una ruta Que se llama Las tres cimas de Lavaredo Gratis Evitando multitudes Así es Básicamente Incluso si tienes dinero Para pagar el aparcimiento aquí Mucho más agradable Subir andando Aunque sea lento Hemos pasado un par de gente Que no parece ni en forma Pero van a subir Y llegan Y disfrutan la baliza Y vamos Mucho mejor Que esperar a ir Y esto Y luego La parca Y esto es lo que hay por aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esperamos que os gusten los videos y ya sabéis, si os gustan, dadle a suscribirse y seguidnos en Facebook, en Instagram y... ¡A la aventura!